Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere hablar. Es una especie de técnica para la fotografía que en realidad nosotros los tatuadores lo adoptamos. Estoy hablando de el lente polarizado, el famoso lente polarizado. Este que ven aquí, junto con una lámpara LED que ya les estaré hablando. Estos son los kits de lentes que yo recomiendo con estos paneles de papel polarizado. Es una técnica de fotografía para que salga mejor nuestro trabajo. En realidad cuando tomamos la foto del tatuaje no se ve suficientemente bien. Y es comprensible que nosotros de alguna manera busquemos herramientas para que esto mejore. Entonces hoy les voy a hablar de este tema. El lente polarizado. Eso de que nadie quiere hablar pero todos lo usamos. Y bueno, vamos a verlo después de esta intro. Hola artistas, para los que no me conocen. Soy Axel López, tatuador venezolano. Tengo aproximadamente 13 años tatuando. No venimos para que hablar de mí. Ya en el transcurso de los videos me podrán ir conociendo y vamos a hablar de mí un poco. Este es mi primer canal y porfa ayúdame para llevar más información de lo que podemos encontrar en las redes. Que en realidad es muy poca. Bueno, esta sería lo que es la caja de la lámpara. Me llegó por Amazon. Yo voy a estar colocando abajo donde están los comentarios y la descripción del video. Voy a estar poniendo todos los links para que vayan a Amazon y lo compren directamente. Estamos viendo que todo lo que trae son herramientas que nos van a servir para alguna expo. Algunos detalles que puedo explicarles como me ha funcionado a mí. Esta sería la lámpara. Me parece que el tamaño es perfecto para viajar. Tiene potencia. Tiene potencia y es cómoda. Aquí vamos a ver las láminas de metal que eso hace una ayuda para que la luz se dirija a donde queremos que vaya. Tiene potencia y tenga más brillo. Esta lámpara tiene algunos accesorios que también quiero que vean. Es una batería. Se coloca ahí. Y puedes usarlo en las manos. Puedes usarlo con la cámara. Y es muy práctico y cómodo. Estas son las láminas que hacen que la luz se vuelva un poco más amarilla o más blanca. Aquí vamos a ver el estuche de lo que fue la compra que hice del lente polarizado. Este estuche me gusta bastante porque tiene, además del polarizado, trae muchos más que puedes darle uso para cualquier ocasión, para si estás en la calle. Por ejemplo, este es de ojo de pez, para los colores más vivos y macro. Este vendría siendo el polarizado, el que nosotros vamos a usar para los tatuajes. Entonces, trae la pinza, bastante práctico, me gusta mucho para el viaje y lo puedes guardar fácilmente en el bolso. Bueno, aquí yo les estoy explicando que la forma correcta para ponerlo y se le hace un giro para ir buscando la luz y los colores que estamos buscando. Trae una especie de guía, te explica para qué sirve cada lente. Me parece que, y es muy económico. Recuerdo que me costó como 16 dólares, algo así. Ahora, no está en Amazon, no sé por qué lo sacaron, pero yo les voy a recomendar otros. Bueno, esto vendría siendo la lámina polarizada. Se la venden así. Y tiene una película protectora que tú se la vas a quitar después de que la cortes. En la misma lámpara, le va a traer estas láminas que es para que tú puedas ponerlo más cálido o más blanco. Puedes usar esto de modelo. Lo picas. Y en esta parte y dejándole el borde para que justamente quede con esta forma. Ya está, ya la piqué. Y lo vamos a meter dentro de la cámara, de la lámpara LED. Si no, no va a funcionar. Esto hay que tenerlo bien claro, porque si tiene el lente, pero la lámpara no tiene esta película o el polarizado también, no va a funcionar la técnica. Entonces, ya sabemos que es bastante importante que la lámpara también tenga el papel polarizado. Este tiene una ranurita por aquí. Entonces viene a la medida perfectamente. Hasta llegar al final. Tratar de que no salga de aquí la luz. De igual manera, podemos usar estas láminas para cambiar el grado de luz o usarla con la misma lámina. Claro, hay que pegarla, pero yo prefiero usarla solamente con esta. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona el polarizado. Recuerda que la luz viaja de una manera lineal y el lente lo que vendría haciendo es cambiar su ruta o su línea de luz. Entonces, si lo vemos aquí, la luz de la pantalla del iPad traspasa perfectamente. Pero cuando yo cambio en 90 grados, podemos ver cómo se vuelve prácticamente negro. Y eso es lo que vendría haciendo en nuestros celulares o cámaras. Bueno, vamos a hacer un experimento conmigo mismo. Aquí está la luz prendida con todo el foco. Tiene la lámina polarizada y así se ve normal. Y ahora así se ve con el lente polarizado. Ven que mi color, el color de la franela cambió, es un poco más negra, los colores son más brillantes, el negro es más profundo y los ojos se me ven muy blancos. Y es por eso, ahora lo vamos a ver sin el lente y vas a ver la diferencia, ¿verdad? Fíjate cómo se ve. Entonces, es esta obra de las cosas que hace el lente polarizado. El primer error que cometemos es no apagar las luces. Hay que buscar apagar todas las luces para que ella pueda hacer buen efecto. Aquí ya podemos ver que están todas las luces apagadas. Yo en el video anterior tenía la batería puesta pero se descargó precisamente y tengo un cargador o un adaptador que también lo van a encontrar en la descripción del video. Ahí podemos ver la diferencia en el video, cómo hace efecto el lente con el tatuaje ya curado y van a ver cómo brilla, cómo oscurece mejor. Claro, aquí estamos viendo que estamos usando una cámara normal y se ve diferente a cómo se vería con el lente y el iPhone. Aquí salen las fotos. Van a ver cómo funciona el movimiento que deben hacer con el lente y así pueden encontrar las partes más oscuras, se vuelven más oscuras y las partes claras y los brillos resaltan más. Ahí en la foto podemos verlo. Este es un tatuaje curado y bueno, estoy probándolo con la mano para que vean que si tiene tiempo, de verdad hace como un año y medio o algo así. Y vuelvo y repito por favor no se frustren porque pasa mucho que no le saben, no recuerdan o se les olvida o no se dan cuenta. Que tienen que buscar el punto más oscuro cuando ustedes vean que de verdad ese brillo deje de brillar, ahí se van a dar cuenta que está listo. La intensidad de los colores o de las sombras más oscuras o los negros más oscuros o los brillos más oscuros de verdad que queda en cada quien. Yo trato de no usarlo con toda la habitación oscura, trato de darle un poco de luz a la foto para que no exagere demasiado los colores. Entonces eso también ayuda a que se vea más natural. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, pulgar arriba. Eso me va a ayudar mucho a seguir haciendo este material. Bueno, me gustaría saber qué opinas de esta técnica. ¿Te parece que es una técnica? ¿Te parece que es una trampa? Bueno, a mi parecer no está tan mal, ¿no? O sea, podemos usar muchos métodos para llegar a lo que queremos buscar en cada fotografía, bien sea en los tatuajes, así como cambia la tecnología, cambian las herramientas, podemos utilizarlo. Yo lo que opino en esta ocasión es que no hay que exagerar. De verdad, hay muchos tatuadores que lo utilizan de una muy mala manera. Entonces yo por eso quise hacer este video, porque me parece que esto lo debemos usar todos, porque como uno lo usan y tienen un alcance mayor, tienen esa ventaja contra otros que no lo utilizan. Entonces, a mi parece que podremos poner los dos bandos de una manera equilibrada. Ya como la tecnología está y hay que utilizarla, bueno, vamos a brindarla, vamos a hacerla llegar a todos y que cada quien la use como quiera. Yo no soy el dueño de la verdad. Creo que cada quien puede hacer lo que quiera, pero yo cumplí con traerles a ustedes esta herramienta que me parece que es excelente, pero si le das el uso correcto. Por favor, hazlo conscientemente y no lleves más allá tu trabajo de lo que tú puedas hacer en realidad. Trata de que sea como lo ves en persona, quieres que lo vea la gente en la pantalla, ¿no? Entonces se puede jugar con eso siendo real. Si te gustó el video, recuerda darle pulgar arriba, compártelo con tus amigos, opina qué piensas. Creo que todo y hay para todos. La competencia es sana y creo que hay que hacer las cosas de buena fe y hacerlas bien. Y bueno, que estén bien y nos vemos en una próxima.